Hazte un equipazo en FIFA 22 comprando las monedas más seguras y más baratas en un 7W y con el código DERKY tendrás un 5% de descuento, link en la descripción Hola a todos, aquí en un 9 de FIFA 22 y hoy en pantalla estamos aquí porque vengo a traer la solución más barata al nuevo SBC de Philip Kostic también deciros si merece la pena, compararlo con jugadores de la misma posición decir si subirá de media, en qué media se quedará todas esas cosas, así que vengo a enseñar a Philip Kostic a hablar de él en profundidad así que antes de empezar deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada vas a participar en un sorteo, que ya dentro de poco diré todos los requisitos pero voy a sortear para que podáis ver todos la Champions League gratis así que si queréis podéis ver la Champions League gratis, perdón, un sorteo que voy a hacer simplemente suscríbete al canal con la campanita activada y ya traeré dentro de unos días todos los pasos detallados para el sorteo así que ya sabéis todos, hacer esos pasos, aparte también dejar vuestro like para apoyar el canal si queréis más sorteos y también deciros que en el primer en descripción tenéis mi Twitch seguidme por ahí porque voy a estar ahora mismo analizando plantillas a todos los que os paséis si queréis mejorar vuestra plantilla, pasaros por ahí para que os ayude y también voy a estar viendo a Philip Kostic y si apoyáis mucho me lo haré también para probarlo así que dicho esto, en el primer en descripción, directo en Twitch, analizamos plantillas y review de Philip Kostic así que dicho esto, vamos ya con el nuevo SBC, no ha salido hoy nada más, vale, si entras a objetivos no hay nada nuevo en la tienda creo que han salido sobres de 25k, pero bueno, no nos importa mucho tenemos a Philip Kostic SBC gana Philip Kostic de camino a las eliminatorias de la UL, vale, os lo traduzco gana Philip Kostic, Road to the Knockouts, RTTK de la UEFA Europa League dura una semana, camino a las eliminatorias de la UEFA Europa League Kostic, vale los otros por aquí, Philip Kostic, tiene 28 añitos porque todavía no ha cumplido cumple de hecho el lunes 1,84m, alto en ataque, alto en defensa, es zurdo, 3 de skills y 2 de perna mal es el único problema este Kostic que tiene 3 de skills, que es una gran mierda y que tiene 2 de filigrana, que es otra gran mierda luego tenemos tiro libre potente, vale, regate rápido por lo que tendrá pues una agilidad bastante razonable 90 en ritmo con 91 aceleración, 80 en tiro con 86 en potencia de tiro 85 en pase con 94 en centros, 86 en regates con 88 en regate 82 en físico con 91 en resistencia, es lo que más destaca así que la carta pinta muy bien, que más deciros que evidentemente esta carta puede subir 2 veces puede upgradear una vez simplemente si su equipo gana 3 de los próximos 4 partidos corrijo, ya han ganado el primero por lo que tendrían que ganar 2 de los próximos 3 partidos por lo que este Philip Kostic yo creo que esa mejora la va a tener y la otra mejora podría ser si pasa a octavos de final de la UEFA Europa League deciros que el Eintracht de Frankfurt, vale va primero de su grupo con 7 puntos, vale en su grupo tenemos al Olympiacos, al Fenerbahce y al Adverb, vale así que yo creo que van a pasar octavos y que van a ganar los próximos 2 partidos así que 100% esta carta tendrá una o dos mejoras por lo que se pondrá en 88 o 89 de media un jugador con 88 de media de la Bundesliga, banda izquierda pinta bastante bien, vale también deciros, dentro de jugadores de banda izquierda de la Bundesliga no hay nada así super top, vale sí que es cierto que tenemos a Coman, vale tenemos a Coman pero es que luego que yo sepa no hay nada más voy a mirarlo por si acaso, por si se me escapa algo no, solo está Kingsley Coman, vale con 93 de ritmo que en caso de que este Kostic subiera dos puntos de media tendría el mismo ritmo 76 de tiro este Coman que este Kostic tendría 82 o 83 79 de pase Coman este tendría 87 o 88 88 de regate Coman que este Kostic tendría 88 o 89 30 en defensa este Kostic tendría 40 puntos más de defensa y tendría también 25 puntos más de físico o sea que reventaría por todos sitios a Coman y es una carta que es bastante barata de hacer este Kostic así que vamos a ver la solución más barata ya lo primero es que merece la pena sí o sí si usas Bundesliga evidentemente si no usas Bundesliga no tiene sentido pero también de revulsivo funcionará muy bien así que bueno primero SBC en plena forma el top form siempre nos pide un if así que if 82 de valoración y química 80 siempre que veáis el SBC en plena forma o top form en inglés siempre te va a pedir un if o casi siempre que por cierto si hicisteis ayer alguno de los SBCs de mejora de if vale pues tendréis algún if por ahí que no queréis para nada porque os habrán tocado un montón de ifs que no queréis usar en el SBC de ayer de if asegurado así que tendréis varios ifs por el club que no queréis usar por ejemplo este Pedro Santos os puede haber tocado y si no os ha tocado y queréis simplemente copiar la solución que yo voy a hacer pues bueno compradlo está en 10.000 monedas que es el precio mínimo de un if y el resto simplemente son jugadores normalitos vale este SBC va a valer 20.000 monedas 10.000 por el if 10.000 por los jugadores vale a 1.000 monedas por jugador más o menos porque son medias 82 o algo así vale 80, 82 más o menos así que sencillo este SBC simplemente vamos a poner 10.000 monedas de if y 10.000 monedas en el resto de jugadores vale así que el primer SBC ya os digo que va a ser más caro que el segundo porque el segundo no pide if y bueno pide valoración 83 pide valoración más alta pero como sabréis las medias están tan baratas que la valoración no nos afecta en el precio casi por lo que el segundo SBC es raro vale pero el segundo SBC va a ser más barato que el primero debido a que no pide if vale así que bueno vamos a poner como habéis visto hemos puesto varios portugueses por ahí y también liganos así que con liganos vamos dando química y aprovechando lo de liganos y portugueses este guerrero que es portugués nos va a dar química con bruma que vamos a poner por aquí vale que también es portugués aunque esté en el aero device vale si no me equivoco está en el PSV correcto y bueno aprovechemos todo portugueses en vez de aprovechar la liga vamos a probar la nacionalidad así que vamos a aprovechar portugueses Rubén Neves con bruma vale y sigamos poniendo portugueses vamos por aquí con paliña también portugués este sí que es de la liganos y nos dará química con los que hemos puesto en defensa de la liganos con ese coates vale y también seguiremos ya por aquí con Pizzi también jugador portugués lin verde con con paliña porque es de la misma liga y misma nacionalidad y también química con Rubén Neves por la nacionalidad y por último en punta pondremos al jugador del Atlético de Madrid Joe Félix vale que al ser jugador también portugués pues nos dará química por ahí así que Joe Félix por acá y como veis abajo todo completado vale y el SBC como he dicho van a ser 20.000 monedas así que bueno no tiene más misterio segundo SBC Bundesliga nos pide un jugador de la Bundesliga valoración 803 química 75 y nos da un sobre de mezcla de jugadores únicos vale insisto este SBC va a ser más barato que el primero diréis que raro si pide más valoración sí pero ya sabéis que las medias están muy baratas y el precio del SBC simplemente se basa el anterior en que pide un IF vale si no lo costaría eso ni de broma así que bueno sigamos por aquí vamos a empezar con Salvatore Siriu vale su carta normal jugador del Torino iba a decir no se ha ido al Genoa así que sigamos por aquí bueno se me ha ido al MC voy a ir poniendo al que se me ha ido pero bueno va a ser casi todo seria en esta plantilla excepto un pequeño híbrido del Atlético de Madrid que vamos a poner por ahí y un jugador que relacionaremos mediante la nacionalidad aunque no tenga mucho sentido pero es una buena media son baratitos vale y así lo vamos a conseguir tanto la química como la valoración la química de este equipo está justa y la valoración también está justa si veis que a mi me sale más química es porque tengo varios jugadores en el club ya sabéis que suelo tener muchos jugadores en el club entonces pues si tengo alguno de los que piden ya sabéis que me da más química pero si lo compráis todo os va a dar justa la valoración y la química no os preocupéis este SBC va a valer 10.000 monedas vale 20.000 del anterior ya van a ser 30.000 ya os digo yo van a ser 30.000 Coman vale 17.000 y este jugador es bastante mejor que Coman y además muy probablemente upgrade uno o dos veces por lo que esta carta yo creo que si usáis Bundesliga es totalmente obligatoria porque actualmente no hay una mejor carta en esa posición en la liga alemana así que si jugáis Bundesliga si os gusta poner ahí a vuestro Lewandowski os gusta usar a Erling Haaland aunque bueno se ha lesionado por desgracia pero bueno si os gusta usar ese tipo de jugadores en vuestra plantilla pues este Kosti que es totalmente obligatorio vale porque es el mejor jugador de la banda izquierda de la Bundesliga y acompañado evidentemente con un Alfonso Davies va a ser una locura vale así que bueno vamos con Lars Stindel por aquí vale jugadores por aquí que van dando química con nacionalidad como he dicho el libro del Atlético Madrid de la izquierda como había dicho y bueno terminamos con Serie A como habíamos comentado al principio que la mayoría iba a ser Serie A así que ponemos por aquí esto y como veis aquí abajo todo completado jugadores de la Bundesliga mínimo uno tenemos a Stindel tenemos a Brandt vale son dos los que tenemos valoración chile 3 está justa la química también y jugadores de la Plantea 11 en total 30.000 monedas recomiendo 100% Acoustic si usáis Bundesliga SBC obligatorio así que chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya encantado dejad vuestros supers suscribiros y nos vemos en la próxima adiós adiós